Queremos determinar la derivada de la función dada. Este se ve un poco divertido porque tenemos f de x es igual al logaritmo natural del logaritmo natural 5x, así que tenemos una función compuesta. Así que tendremos que aplicar la regla de la cadena. Y lo más importante aquí es identificar la función interna, y luego dejar que la función interna sea igual a u para que podamos aplicar nuestra fórmula derivada para la derivada de log natural u con respecto a x, que incluye la regla de la cadena. Entonces, para este problema, u será igual al registro natural 5x, así que ahora podemos pensar en esta función como registro natural u. Así que vamos a escribir esto. Tenemos u igual log natural 5x. Así que ahora también sabemos que tendremos que determinar du, de x u prime. Pero para hacer esto, observe que u también es una función compuesta. Como ya hemos usado u, podemos dejar que esta función interna de 5x sea igual a v, y la derivada del logaritmo natural v sería 1 sobre v veces v primo, por lo que u primo será 1 sobre 5 veces 5, o 5 sobre 1. Observe como los 5 se simplifican, por lo que u prime es igual a 1 sobre x, o 1 dividido por x. Entonces, ahora que tenemos u u prime, podemos determinar la derivada del log natural u con respecto a x. Entonces f' de x va a ser igual a 1 por encima de ti veces. Así que tendremos 1 sobre el registro natural 5 veces por primo. y u prime es 1 sobre x. Entonces, nuestra función derivada será igual a 1 dividida por x veces log natural 5x. Como puede ver, esto no fue tan malo después de todo, siempre y cuando nos tomemos nuestro tiempo, identifiquemos la función interna, determinemos la derivada de la función interna, y luego apliquemos la fórmula derivada para el registro natural u que incluye la regla de la cadena.